El próximo verano lo que es la Liga de Expansión en el Fútbol Mexicano vivirá una nueva transformación, su cuarta para ser precisos. En 1950 se fundó la Segunda División para 1994, cambió a Primera A en 2009, a Liga de Ascenso para 2020 se convirtió en la Liga de Expansión y a partir de la apertura 2024 se fusionará con la categoría Sub-23 de la Liga MX. Aquí les contamos más. El próximo verano la segunda categoría del Fútbol Mexicano vivirá una nueva transformación, la cuarta para ser precisos. En 1950 se fundó la Segunda División, para 1994 cambió a Primera A, en 2009 a Liga de Expansión, para 2020 se convirtió en la Liga de Expansión y a partir de la apertura 2024 se fusionará con la categoría Sub-23. En 74 años se han presentado todos estos cambios, el objetivo, convertirla en una división relevante, económicamente atractiva para las marcas, posicionarse como un torno relevante y tener audiencia en televisión, pero no lo ha logrado. Para José Antonio García, expresidente del Atlante de 1988 al 2014, y quien en su momento intentó fortalecer la división de plata desde los diferentes carros que ocupó en la Federación Mexicana de Fútbol, está claro que hoy se ha desvirtuado el objetivo de la Liga de Expansión. ¿Qué le sirvió al Atlante ser campeón dos, tres veces? ¿De qué le puede servir al Morelia? ¿De qué le puede servir al Celaya? Si no tienen el aliciente de decir subí a Primera División. Una brecha muy grande entre lo que era la Segunda División y la Primera División. Y yo lo que quise fue acortar esa racha y de que los equipos que pudieran tener el ascenso de la División Inmediata Inferior hacia la Primera División fuera un equipo con una mayor estructura, un equipo más competitivo. Desgraciadamente los intereses económicos han hecho que se desvirtúen los conceptos y las ideas. Hoy la Liga de Expansión, pues qué ilusión, qué sueño, qué objetivo puede tener un equipo si no sube a Primera División. En 2019 fue la última ocasión que un equipo de la Segunda Categoría ascendió a la Liga MX. En aquella ocasión fue el Atlético San Luis y en 2020 se anunció que se suprimiría el ascenso y descenso al menos hasta 2025. En junio del año pasado se aprobó un nuevo modelo para la competición que se tenía la intención de implementar en enero del 2024, pero finalmente se estableció en verano de este año. Así que si no hay ningún cambio en las próximas semanas, se fusionará la categoría Sub-23 de la Liga MX con la expansión, pasando de 15 clubes a 33 o 34, un formato que genere incertidumbre en los actuales directivos. Creo que el objetivo es el correcto, que es buscar el desarrollo de los futbolistas más jóvenes del país, pero para ello conlleva contexto y realmente ese contexto creo que no está bien planteado actualmente. No creo que vaya a ser, que se vaya a cumplir el objetivo real de lo que se está generando. Entonces se estableció que íbamos a ir de la mano para la formulación de este formato de competencia ya sea aquí y también creamos que si no era la mejor decisión, pues no iba a ir. Lo real es que ellos ven por su liga, que es la Liga MX y creo que no han volteado mucho a ver a esta liga. Nunca nos han puesto a ver que puede ser muy importante o es muy importante si le enfocamos bien y si se hace bien el trabajo que tenemos que hacer todos, porque si no conocen también nuestras ideas de lo que queremos en conjunto con la SU-23, pues a lo mejor ellos no pueden tomar ciertas definiciones, pero a mí me queda muy claro que ahora que lo hagamos, ellos se van a dar cuenta que hay conceptos que se pueden valorar para que tengamos un mejor futbol y que los muchachos salgan de aquí y que crezcan en todos los sentidos. Así, con el claro objetivo de tener una mayor ventana para la comercialización, desarrollo de jugadores y el ingreso de recursos, la segunda división se aproxima a una nueva reestructuración. La historia que siempre la ha acompañado. Con información de Iván Pérez para la afición, Violeta Alba.